hola hola como estan? pensaron que no iba a venir verdad? como no hombre aquí estoy que tal como le fue el día de ahora? bien? que bueno que bueno y un poco cansado mira aquí de trabajar relajándome jugando con Junior Soccer con Junior Soccer y y pues siempre en verdad saludandolos a cada uno de ustedes que tal como les habia ido ahora? no hombre yo estoy un poco triste fíjense que siento que no digo mi abuelo no haber nada de bonos que rabia y fue puchica fue puchica pero gracias a Dios fue un día bueno verdad espero que ustedes también hayan pasado un buen día pero antemano gracias por ver mi video y por seguirse suscribiendo de verdad se lo agradezco mucho pues me han pedido unos chistes no esto no es chistes es algo que yo pasé de verdad cuando recien vine me voy a contar a Iván póngale quieto pa bueno verdad fue un día sábado me acuerdo todavía como las 10 de la mañana me dice mi mamá viste querés salir a pasear venía dos días venido de aquí ok y donde la miro? le digo oh me esperas? me dijo en la misión y tercera me dijo ok también le dije y me voy verdad agarro el bus y me voy pues cuando uno viene todo pajarón verdad así miraba los edificios miraba por todos lados y así bueno y le llamé a mi mamá y le digo es maría le digo yo ya estoy aquí le digo ah está muy temprano me dice y que hago para buscar un restaurante vas a comer donde estas? estoy en la misión en la tercera le digo yo hay tu restaurante en la esquina y caballo hay tu restaurante fíjate bueno entre yo verdad entre yo o los americanos había o los huevos ay digo yo bueno y me siento verdad y llega el señor a ver que me dijo en inglés me puso un volado así un menú me puso bueno yo estaba viendo verdad pero como uno viene acostumbrado de comer frijoles verdad queso crema plátano y huevo dije yo voy a comer otra cosa dije yo y yo viendo el menú verdad y en inglés viéndolo y viéndolo ay esto voy a pedir dije yo pero como se llama en mesada gracias entonces le digo yo a un huevo que estaba arriba le digo yo le digo yo oiga le digo como se llama el becero para yo soy para yo soy gracias le dije yo bueno ah pues y bueno que quiero esto ok me va llevando un gran plazo lleno de casamiento con huevo no hombre lo que vine a pedir ay hombre ay y al que estaba a la par del güero le puse un gran pedazo de carne con ensalada ese plato quiero yo que rico hasta la saliva me caía a mi pero como se llama ese plato le digo y viene el güero y llama al mesero dice send order send order send order ay si ay si what did you say lady yes send order ok ok puti me vuelve a traer a traer huevos cada miezo con huevos lo mismo me trae miren cabroto cabroto de la varilla bueno mi gente ya parece que ahí están mis chistes tengo otros chistes por ahí verdad los estoy recopilando todos para yo poderse los contar verdad un día tras día tras día y ahí vamos verdad espero verdad que que pasen buenas noches que Dios los bendiga y que el día de mañana se levanten con ganas porque viene el 24 verdad viene el 24 y por el 24 le tenemos algo bien bonito bien especial no se lo pierdan están pendientes verdad pasen buenas noches y por favor los que no se suscriban suscríbanse a las aventuras del bicho el bicho malo ok nos vemos